El grito de los inocentes. ¡Te he visto, papá! ¡Te veo! Bueno... Papá se rinde. Te lo voy a explicar. Me parece que en Vietnam el verde no es igual que aquí. Venga, vamos a preparar las bolsas. ¡Vamos! ¿Se puede saber qué estáis haciendo? El coche todavía está medio llenad. Yo creía que nos íbamos de vacaciones. Le enseñaba a Stevie cómo nos camuflábamos en Vietnam. Papá, era invisible. No pensarás llevar a Kerry ese uniforme tan horrible. No seas boba. Lo vimos en el sótano al recoger las cañas de pescar y Stevie me preguntó qué era. Cásate con un americano y tendrás un niño malcriado. Cásate con una chica irlandesa y siempre te estarán regañando. Dame eso, Stevie. Mira, mamá. Estoy de puntillas. No puedes estar de puntillas sin zapatillas de ballet. Vuelve a poner el tutú en la bolsa. De verdad, este paso nos dan las dos y todavía no hemos salido. Ya estás protestando otra vez. Llegaremos a Kerry de Díaz. Y esas cajas a la cocina. ¡Oh! Mira quién lo trae. ¡Marta! Deme eso, Marta. No se preocupe, señor Donegan. Del jersey a Stevie. No te pesará demasiado, ¿no? No, no pesa mucho. Marta, llévese eso. Bien, señor. Bueno, sube al coche. ¿Nadie podía verte? No, porque éramos invisibles. Quiero ver cómo somos invisibles. Mira. Stevie. Papá no volverá a camuflarse. La guerra es mezquina y horrible. Mamá tiene razón. No tenía que verte lo enseñado. Lo de Vietnam fue un grandísimo error. Así que... Olvídalo, ¿de acuerdo? Bien. Teléfono, señor Donegan. Le llaman al teléfono. ¡Teléfono, señor Donegan! Le llaman al teléfono. Oiga, señor Donegan. Acaban de llamar de la central de Conéctica. Ya sé que se va usted de vacaciones, pero quería que lo supiera antes de irse. Está bien, está bien. Mire, haremos una cosa. Me lo llevaré de vacaciones e intentaré echarle un vistazo. Pero no le prometo nada, ¿eh? ¿Qué? Sí, lo pasaremos bien. Muchas gracias. Hasta dentro de dos semanas. No, no. No, no. No, no. Yo saco las cosas, cariño. Tú trae a Melody. Te quedaste dormido en el coche, Stevie. ¿Ya hemos llegado? Sí, ya estamos aquí. Eh, muchachote. Mañana por la mañana te haré una apuesta. A ver quién pesca un pez así de grande. A ver quién pesca un pez así de grande. Papá, voy a ser bailarina. Lo sé. A dormir, Melody. Vamos, Melody, a dormir. Tú también. Eres feliz, Steve. ¿Eh? ¿Eres feliz? ¿Que si soy feliz? Tengo un trabajo que me gusta, unos hijos que adoro y una mujer de la que estoy profundamente enamorado. Pero, ¿te gusta estar aquí en Irlanda? ¿Qué quieres decir? A veces temo que eches de menos los retos de América. ¿Los retos? ¿Quieres decir esa lucha continua? Me siento tan feliz de estar fuera de esa carrera de obstáculos. Ya he peleado bastante en mi vida. Desde ahora que lo hagan otros. Te quiero. ¿Me quieres tú a mí? Señora Donegan, eres la persona más maravillosa que conozco. Tienes la cara más preciosa del mundo y yo soy el hombre más feliz de Irlanda. Así que a callar. Por supuesto. ¿Josio? Me lo han comprado. No. 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 Nacido. No. No. No, no, no. No. La Biblia Fenwick Chemical solicita control permiso para despegar hacia Nueva York vía Shannon, Irlanda. ¡Mira cuánta espuma! Stevie, vaya, he olvidado las nasas. ¿Qué? Sí, los cestos para guardar los peces. Pídeselos a mamá. Están en casa. Bien, voy por ellos. Buen chico. La Biblia La Biblia La Biblia ¡Dios mío! 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 No hay nada en la casa, excepto la cartera del señor que había salido despedida. ¿Quiere que se la dé? No, 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 todavía no. Saldremos de aquí y volveremos a Dublín. Ponla en el maletero de su coche. Ya la cogerá él. No hay nada en el maletero de su coche. Ya la cogerá el señor Tumbs. Dígale que recibí su telegrama. Señor, soy Tumbs. ¿Se estrelló dónde? ¿En Irlanda? ¿En Kerry? El avión debía estar en otro sitio diez minutos antes. Le aseguro que tenía que caer en alta mar. No he cometido ningún error. Yo nunca cometo errores, ya lo sabéis. Sí. Sí, Grossman está conmigo. ¿A Dublín? Sí, señor. Sí. Salimos enseguida. Tom. Ya sé que es rutina, Tom. Pero es importante. Se trata nada menos que de seis extranjeros. Sí, pero me parece un baile de policías inútil. Al fin y al cabo, ha sido un accidente. ¿Por qué quieres que abandone homicidios para eso? Bueno, he pensado que debido a tu edad puedes poner un toque de compasión hacia los familiares. No quiero mandar a un jovenzuelo que pase de los sentimientos de todo el mundo. Ah, bien, bien. Si crees que puedes confiar en mí para eso, está bien. Cuéntame lo ocurrido. Mira. Hace dos días, hubo un aparato perteneciente a una empresa americana. La Fenway Chemicals salió de Roma con destino a Nueva York. Tenía que haber repostado aquí, en Shannon. Cayó aquí, en Kerry. De camino a Shannon, nada más alcanzar la costa. ¿Por qué se estrelló? Nadie parece saberlo. Testigos presenciales dicen que explotó en el aire. ¿Dónde están los restos? Todo está en el hangar de Kerry esperándote. Quiero que vayas allí, que tomes notas y hagas un informe. Sí, para el archivo. ¿Te importa que me lleve a Doug Haggerty? ¿Para qué? ¿Querrá dietas? Oh, no, 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 no. Ya me ocuparé yo de eso cuando cobre su próximo sueldo. Doug Haggerty está en deuda con todo el mundo, Tom. No solo contigo. Sí, claro, lo sé. Pero también sé que es un experto en explosivos. O resulta que no me vas a conceder autonomía en todo este asunto. Mira, es inglés. ¿Ah, sí? Es que no te das cuenta por la ropa. Fíjate bien. Parece nervioso. Veremos. Me llamo Bruce, James Bruce. Mi abuela era irlandesa. ¿Ah, sí? Como la de casi todo el mundo. Soy el inspector Maloney y él es Haggerty, de la policía de Dublitz. Yo soy el abogado inglés de la firma Fenguay Chemicals. Me temo que este era nuestro avión. Tom, comprenderá, inspector, que tenemos que proteger nuestros intereses ante un futuro pleito. Bueno, yo voy a hacer mi trabajo, Tom. Sí, ve a hacer tus cosas. ¿Quién iba a bordo? Robert Lender, el piloto. El profesor Ferengueti y el señor... Román, su adjunto. Ambos eran italianos. Ah, ¿un profesor de qué? Sí, de química. Se ocupaba de la investigación en el laboratorio. Era realmente un genio. Desde luego es una gran pérdida, no solo para la empresa. Claro, seguro. Había seis cuerpos. Sí. Esa pobre familia. ¿Sabe dónde puede estar ahora el señor Donegan? No, parece que volvió a su casa de Dublín. Creo que debería visitarles. Es en las afueras de Dublín, ¿verdad? ¿Usted salió ayer de Londres? Sí. No, no. Fue hace tres días. Justo después del accidente, usted estaba en Roma. Las pegatinas de la maleta. Sí, señor. Exactamente. El profesor Ferengueti salió de Roma. Usted fue a mirar a su hotel. ¿Qué buscaba allí? Es que soy muy minucioso, inspector. Ah, ya. Era eso. Comprendo. ¿Has visto algo? No tiene mucho sentido. Es un reloj de tiempo o lo que queda de él. Una bomba. Sin duda. Quizá hay algo que yo debería saber. Apenas hemos examinado los restos. ¿Dónde se alojará usted? En el Selvall, en Dublín. ¿Sabe usted si encontraron una cartera en el avión? Perdone, señor. Yo encontré la cartera del señor Donegan y me ordenaron que la pusiera en el maletero de su coche. ¿Ninguna otra cartera? No, señor. Es una pena. Eran documentos del profesor. No son irreemplazables, pero creíamos que podríamos recuperarlos. Dígame, inspector. ¿Ha resuelto alguna vez un caso de este tipo? No quiero ser grosero, pero ¿ha trabajado en un caso así? No quiero ser grosero, pero no quiero ser grosero. Siento de ver a su dolor, señor Donegan. Gracias. Soy el inspector Tom Maloney, de la policía de Dublín. ¿Qué tiene que ver la policía en esto? Bien, es... es lo siguiente. Siento mucho... lamento tener que ser yo y hacerlo de esta forma, pero... ¿sabe qué es esto? He visto unos cuantos. Hemos comprobado que el artefacto estaba en un ala del avión. ¿Me está diciendo que no fue un accidente? ¿Que no fue el destino? No, tenemos la plena seguridad de que fue un acto humano, señor Donegan. Mire... Yo sé lo que ocurrió y también cómo ocurrió. Me falta conocer quién y por qué. Sea cual sea la respuesta a estas dos preguntas, la bomba fue colocada en Roma. Por lo que la respuesta está en algún lugar fuera de Irlanda, fuera de mi territorio, señor Donegan. Bueno, ahora debo irme. Adiós, queridos. Tengo algo pendiente. Por favor, ¿quieres escucharme? Créeme, no merecía la pena que intentaras venir. Por eso no te llamé. Sí, está bien. Siento que te hayas enterado así, pero hay mucho trecho desde Córcega a Dublín. Iré a verte en cuanto pueda, en cuanto tenga tiempo. Sí, hablaremos entonces. Eh, eh, eh. Eh, no digas eso. Yo también te quiero. Sí, sí, tengo que hacer. Está aquí un inglés, de Londres, un abogado. ¿Quién? Dice que se llama Brewster y que si podría usted dedicarle unos minutos. Sí, gracias, Marta. La empresa quiere que sepa que no es insensible a su dolor y que si hay algo, algo que pueda hacer, algo razonable, porque la pérdida que ha sufrido, desgraciadamente, no tiene solución. Bueno, que sepa también que sea quien sea el responsable, no tiene relación con nosotros. Un momento. ¿Qué quiere decir con eso de responsable? Eh, nada en concreto. Pero he oído que había una bomba. Fue así, ¿no? Zen Wei no volaría su propio avión. O sea que reconoce que hubo responsables. Estoy convencido. Mire, creo que han encontrado una cartera. ¿Qué? La cartera. ¿Es la cartera el motivo de la bomba? Oh, no, no. No era tan importante como para eso. Es solo que si la recuperamos, ganamos tiempo. Mire, no tenemos ni la más mínima idea de quién quiere tan mal a Zen Wei. Quizá un ex empleado, un loco. El mundo está lleno de locos. Entonces, ¿querrá usted mirar en su maletero? ¿Qué? No merece la pena. Mi cartera es la única que encontraron. ¿De acuerdo? Estaré en el Shelbourne. Me quedaré unos días. Me quedaré unos días. ¡Eh! ¡Eh, señor! ¡Perdone! ¡Espere un momento! Disculpe, señor... Brewster. Brewster, eso. Se me ha ocurrido algo. Están recogiendo algunas cosas mías en Kerry. Y quiero echarles un vistazo. Si encuentro algo, le llamo. ¿Dónde me dijo que estaba? En el Selbourne. Me quedaré unos días. Sí. Esperaré a ver si la policía encuentra algo. Quizá podamos tomar una copa juntos. Y quizá no le importe firmarme una nota diciendo que libera a Fenway de cualquier responsabilidad. Solo para que conste y sin mayor trascendencia. Sí, claro. Ya hablaremos de ello. Ahora no estoy para nada. Yo estaría igual en su lugar. ¿Sabe cómo volver a Dublin? Sí, a la derecha y por la misma carretera. No, yo conozco un atajo. Gira a la izquierda y sale a la estación de servicio. Luego el primer semáforo... No, el segundo. Otra vez a la izquierda y sale al centro. ¿Sí? Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver quién es el propietario del coche matrícula ONI613. ¿Que podría ser falsa? ¿No puede existir una matrícula así? ¿Qué mire el número del motor? Es que el coche no está aquí. Ya, sí, veré cómo hago. Bueno, gracias, Frank. Gracias. Me alegro de que haya venido. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Quiere tomar algo? No, ahora no. Gracias. Mire, he estado dando vueltas a lo de firmar un documento que esculpe a Fenway de cualquier reclamación por mi parte. Agradecemos su colaboración, aunque no haya evidencia de ningún error por parte de nuestra empresa. Exacto. Bien, señor Brewster, tendrá usted mi forma. Sin embargo, la persona que colocó esa bomba pretendía o bien matar al profesor o destruir alguna otra cosa que estuviera en el avión. ¿Qué cree usted que podría hacer? Si le cuento todo lo que sé, ¿firmará usted el documento? Aquí y ahora. Bien. El profesor Ferengueti era el químico jefe de nuestro laboratorio de investigación. Llevaba una cartera con documentos de la empresa, material técnico, no sé muy bien qué era. La noche antes de abandonar Roma, guardó en la caja fuerte del hotel un duplicado de la cartera conteniendo, al parecer, documentación también duplicada. Y cuando yo llegué a Roma, provisto de un poder, me entregó la cartera, pero se notaba que había sido forzada. Aunque el contenido estaba intacto, supusimos que había sido fotografiado. Y cuando uno de nuestros químicos examinó el contenido, resultó que era inservible. O sea, que quien lo hizo no obtuvo lo que buscaba. Esa es una suposición, señor Donegan. Yo soy abogado, me baso en hechos. Ya, claro. Tenemos el porqué. ¿Y el quién? Oh, señor Brewster, por fin. Le he estado buscando por todo Dublín. Menos mal que el portero ha colaborado y me ha dicho que estaría usted aquí en el hall. ¿Puedo sentarme? Vengo desde Londres para hablar con usted sobre cengu y chemicals. Interrumpe usted una reunión, señorita Layton. Oh, lo siento. Solo estaré unos minutos. Se trata del avión que explotó con el profesor Ferengueti a bordo. Creo que no hay nada que yo pueda o quiera hablar con usted al respecto. Pero, señor Brewster, alguien tiene que estar detrás de esa explosión. La prensa dice claramente que hubo una bomba. ¿Qué clase de rivales tienen ustedes en la industria con motivos para hacerles eso? No tengo ni la más remota idea. Pero dígame, ¿es cierto que el avión llevaba una importante fórmula? No tengo ni idea de lo que está hablando. No hay nada de todo eso que yo sepa. Pueden haber sido terroristas o algo parecido. ¿Por qué querrían unos terroristas matar a un profesor de farmacología? ¿Y yo qué sé? Pero, ¿no es cierto que Intent había hecho una oferta al profesor no hace mucho? Tenemos muchos rivales en el mundo de la farmacología, pero desde luego no estoy dispuesto a hablar de ello con usted. Así que, si me perdona, no tengo más que decir. Está bien, señor Brewster. Está bien. No le molesto más. Qué mujer tan impertinente. ¿Quién es? Candy Layton. Periodista financiera con ínfulas de investigador privado que cree tener respuestas para todo antes de preguntar siquiera. Perdone un momento. Señorita Layton. Disculpe. Me llamo Steve Donnelly. Mi familia fue la que murió a causa del choque del avión. Oh, Dios mío. Cuánto lo siento. Vi cómo me miraba usted antes. Sí, perdóname usted a mí. Es increíble lo que se parece usted a mi esposa. No sé qué decirle. No importa. Algo de lo que dijo ha despertado mi interés. Entonces, ¿qué es INTENT? INTENT. International Enterprise Corporation. Es una agrupación con un poder enorme. ¿No ha oído hablar de ellos? No. ¿Por qué se ha referido concretamente a ellos? Recientemente hubo un rumor en los círculos financieros de que el profesor Ferenghetti había conseguido un importantísimo avance en el desarrollo de un antibiótico realmente revolucionario. Y Fenway Chemicals, que pertenece a INTENT, trabaja en el mismo proyecto. ¿Y el Ferenghetti ese se ha adelantado con su fórmula? Pues, es posible. Es muy posible. Ah. Muchas gracias. Y le pido disculpas de nuevo. De nada. Si fuera necesario, podríamos ponernos en contacto. Me voy a quedar poco tiempo. Estoy en el Hotel Fitzpatrick's, en Keyline. Bien. Adiós. Bueno. Gracias. Señor Brewster, le tengo que decir una cosa. Ayer no le mentí, pero hoy he visto la cartera y no es mía. Podría ser de Fenway. ¿La tiene? Sí, escuche. Ahora no puede usted venir conmigo. Tengo mucho que hacer y no iré a mi casa hasta el amanecer. Pero si quiere, venga a comer y se la daré. Hasta mañana. ¡Eh, pare! Ah, señor Doneg, que mal tiempo para conseguir un taxi. Permítame que le lleve. Le hago un sitio en mi coche, vaya a donde vaya. No importa el gasto de carburante. No, gracias. Voy a caminar. Señor Doneg, creí que iba usted a Kerry a pescar, ¿es cierto? Sí. ¡Ay, qué estupendo deporte! La pesca. Mi deporte favorito. Me encanta. ¿Por qué no me dice lo que quiere de mí? El señor Brewster está interesado en la cartera. ¿Les he visto a ustedes todos en el hall? Sí. ¿Podría verla? Está toda quemada. ¿De verdad? Qué pena. ¿Por qué llamó usted a la central de matriculación de coches? Así que mi amigo Frank está liado con la policía. Sí, por supuesto. Bien. Mire. Cuando Brewster se iba de mi casa, le siguió un coche. Estoy seguro. Bien. Bien, ahora entiendo. ON1613. Matrícula falsa. He pedido que se investigue, pero a lo mejor no debería haberlo hecho. ¿Usted sabrá? No estará usted por casualidad queriendo hacer mi trabajo, ¿verdad? No. No me necesita. Solo estoy pensando en que podría intentar vengarse. Pero no lo haga y cuídese. Sí, señor. ¿Está en contacto conmigo? Sí, señor. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Me quedo yo aquí? Bien, yo miraré arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué ha pasado? Han dejado algo en la escalera Eres un imbécil ¿Has encontrado algo? No Es muy tarde Amanecerá enseguida Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón, señor Doneguén, pero cuando vine estaba usted dormido y creí que debía llamar a la policía. Ha hecho usted muy bien, Marta. Bueno, primero un funeral y ahora ladrones. Sí, bien torpes. Sí, bastantes daños. ¿Ha echado algo de menos? Todavía no lo sé. ¿Tiene usted el sueño pesado? No, no, pero anoche tomé una píldora. Ah, ¿sí? Bueno, pues me alegro de verle vivo. Bien, muchachos, ya podemos dejar al señor Doneguén tranquilo. Buenos días. ¿Qué ha pasado aquí? Sí. Oh, buenos días. Yo me encuentro bien, pero he tenido visita de unos ladrones. Su teléfono no dejaba de comunicar, así que me tomé la libertad de venir. Encontré esto arriba, señor. Ah, sí. ¿Puedo verla, por favor? Sí, dejemos al señor Brewster que la vea. Puede que sea lo que está buscando. Desde luego, ha estado en el fuego. No cabe duda. La voy a abrir. Está vacía. Así es como me la entregaron después del accidente. ¿Está seguro de que no la ha abierto? Se acaba de forzarla a usted mismo. Bien, pues este es el fin de la fórmula Ferengueti. ¿Puedo llevármela? En realidad debería guardarla yo. Pero si al señor Donegan no le importa, llévesela. Sí, llévesela a Nueva York. Gracias. Por lo menos es algo tangible. Lo siento. ¿Quiere una copa para el viaje? No, gracias. Quiero coger el tren de las cinco. Disculpe. Disculpen. No pudo localizarlos. Marcó estos números. Usted no tiene más que decir quién soy. Gracias. Sí. Nuestra póliza no permite revelar ese tipo de información. Sí, pero uno de mis jefes dijo que era suficiente con que el señor Donegan se identificase. Muchas gracias. El coche lo alquiló un tal señor Tooms. ¿Toms? T-O-O-M-S. Jasper Tooms. ¿Con cargo a la tarjeta de crédito de una empresa? Eurotraf. Se ha facturado a la cuenta del grupo Intent. International Enterprise Corporation. ¿Sigura la dirección de la oficina? Sí, es... está en Londres. 22 Lester Square. Muchas gracias. Muy amable. No hay de qué. No hay de qué. ¿Por qué se detiene? Quieto, señor Pruster. Un tal señor Medwin está en su despacho, señor Donegan. ¿Medwin? Bien. Eh, eh, eh. ¿Quién es usted? Pete Medwin, de Nueva York. Somos de la misma empresa. Ah, mucho gusto. En Connecticut sienten lo que ha pasado. En Nueva York también. Ya, bien, gracias. Bueno, ¿y qué le trae por aquí? Nuestra empresa se preocupa mucho por usted. Quieren que se tome unas vacaciones, que descanse, que entre y salga cuando quiera, que haga lo que le plazca. ¿Y si me place llevarle al avión de regreso a Nueva York? No se lo tome así. ¿Sabía que la empresa había hecho un seguro de vida para usted y su familia? Tengo aquí un cheque por la suma total de... ¿Está preparado? 150.000 dólares. Tenga. ¿150.000? Dinero contante y sonante. La póliza de los empleados es de 100.000. ¿Qué representan los otros 50? Se preocupan por usted. Sabe que le aconsejan que haga un viaje alrededor del mundo. Y no lo ha dicho un cualquiera, sino los jefazos de arriba. ¿De dónde? ¿De Coléctica? Más arriba. Olvida. ¿Más arriba? Es la mayor empresa de seguros del mundo. Más arriba. ¿De qué se preocupa? ¿Quiere decir que un pez más grande nos ha engullido? Sí. Es donde se aprobaron los 50 de los grandes por la tragedia. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Lo sabe? Sí, lo sé. Creen que lo ignoro, pero lo sé. Confidencias de Alcoba. Mis labios están sellados. Bueno, pues rompa el sello. Intent. International Enterprise Corporation. Esos son nuestros amos. ¿Les suena el nombre? ¿Qué tal? ¿Qué hace usted aquí? Me gusta mantenerme informado. ¿Sabe? A propósito. El señor Brewster ha muerto. Oh. Sí. ¿Cómo? Pues apareció en un canal muy maltratado. Lo encontraron. ¿Que lo encontraron? ¿Quién es? No lo sé. Aún. Fíjese, le envidio porque usted... puede irse de aquí cuando le venga en gana, pero yo no soy más que un poli que no puede abandonar su jurisdicción. Déjeme contarle un viejo truco de pesca. Cuando salga en busca de grandes peces, atráigalos fuera de sus propias aguas profundas. Así resultan más sencillos de pescar. Créame, lo sé por... experiencia. Y cuídese mucho. Gracias. Señor Donegan. Hola. Hola. Perdone por no haber llamado antes de venir. Mi nombre es Steve. Steve. ¿Podríamos sentarnos a hablar? Claro. Ayer, después de hablar con usted, volví con Brewster y casi me convenció de que era usted peligrosa. Pues está muerto. ¿Brewster muerto? Sí, lo han matado. Oh, Dios mío. No se detienen ante nada. Por eso he venido a verla. ¿Quiénes son? Quiero decir, ¿qué es Inten? Me refiero a Inten. ¿Quién está detrás de las siglas? Grey Harrison Hunt. No me suena a nada. A poca gente le suena. Pero posee y controla el grupo. Y el grupo Inten posee y controla unas 400 subsidiarias repartidas por 45 países. Es muy, muy poderoso. Y en mi opinión, despiadado. Parece como si hablara por experiencia personal. Sí, es que he escrito un libro sobre Inten. Ah. Empleo en ello más de tres años. Así que creo que sé más de ese grupo de lo que nadie sabe. Me gustaría haberlo leído. No, no se ha publicado. Sí, lo intenté. En todos los países. Pero en cuanto un editor decidía publicarlo, de repente se echaba atrás. Se echaba atrás. ¿Presiones económicas? En cierto modo. Pleitos, amenazas. Demasiado caro. Y los editores cuidan su negocio. Oiga. ¿No tendrá aquí el manuscrito original? Lo tengo. ¿Podría leerlo? Lo leería aquí, en el hotel. Sí, claro. Claro, está en mi habitación. Suba, se lo daré. Gracias. Buenos días. ¿Todavía leyendo? Sé que no lo va a creer. Nadie lo cree. Voy a decirle una cosa. Yo lo creo. Es dueño de Eurotrap, la empresa de tarjetas de crédito. Es dueño de su compañía de seguros. Sí, ayer me enteré de eso. Todo lo que toca a este hombre se convierte en oro. ¿Cómo se las arregla? Robando. ¿Eh? Espionaje industrial. Y cuando ha conseguido acorralar a una empresa, la engulle. ¿Quiere oír mi teoría? Hoy en día, la forma de regir el mundo es mediante la religión o de los medios. Se poseen periódicos, emisoras de televisión, de radio, estudios de cine. Así se controla hasta el gobierno de Estados Unidos. No está mal. Una atractiva muchacha con una atractiva teoría. Es brutal. Bien, escuche mi teoría. La única forma de tumbar una pirámide es cortando el vértice. Quedará truncada. Es cierto. Pero deberás encontrarlo. Sí. ¿Qué? ¿Sabes una cosa? Que tienes que dormir. Ven, descansa. ¿Aquí? Ven. Sí, aquí mismo. Échate ahí. Apoya la cabeza. A ver, sube los pies. Y luego, a las cinco o las seis, cuando estés descansado, te invitaré a cenar. ¿Sabes una cosa? Creo que puedo. Y después te invitaré a cenar. Sí. Eres una buena persona, Steve. ¿Lo sabías? Descansa. Que yo montaré guardia. Gracias, ya me encuentro mucho mejor. ¿Dónde estará Grey Harrison Han? ¿Por qué crees que estoy en Irlanda? ¿Eh? Es un forozo de los caballos. ¿Caballos de carreras? ¿Tiene alguno? Es el dueño de Rainbow. ¿Rainbow? Un caballo clásico, ¿verdad? ¿Dónde estará ahora? Rainbow, ahora, se encuentra en Kilder. Y mañana correrá el Stipple Case Derby de Irlanda. Ganará como siempre. Y él estará allí. Kilder. Ante mis propias narices. Señoras y señores, bienvenidos al hipódromo de Kilder. Estamos asistiendo al gran derby de obstáculos de Stipple Case. La carrera más importante del año y la mejor notada en cuanto a premios. Rainbow ha salido como favorito y va en cabeza seguido de Moon y a cierta distancia de Master. La emoción va en aumento. Ahora Master se ha trasladado al centro de la pista. Están tomando la primera curva. Se abrigan al primer obstáculo. Rainbow se coloca en cabeza. Lo tengo. Master gana terreno. Consigue abrirse paso entre varios caballos. Han caído Zume y Leo. Master saca cuerpo y medio a Rainbow. Pero este se adelanta ahora y ya le saca dos cuerpos. La carrera tiene una gran emoción. Rainbow consigue sacar una ventaja definitiva. Rainbow es el ganador. Ganador del gran derby. ¡Gracias! 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 ¡Han! ¿Quién demonios es usted? Me llamo Steve Donegan. Usted asesinó a mi mujer y a mis hijos cuando su avión chocó contra mi casa. ¡Ah! Ya sé quién es usted. Pero yo no tuve nada que ver con eso. ¿No? No, de verdad. Se lo puedo probar. ¿De qué le serviría la venganza a su mujer y a sus hijos? Le comprendo, Steve Donegan y la señorita Candy Layton. ¿Por qué, si soy un canalla, le iba a permitir que anduviese por ahí diciendo lo que dice sobre mí? Oh, admito que alguien es responsable de la bomba que iba en ese avión y de la muerte del señor Bruster. Se llama así, ¿no? Bruster. Demonios, debo ocuparme de este asunto. Parece que soy el sospechoso número uno. Y el caso es que esto es una maniobra para inculparme. En realidad me siento tan apenado como usted, pero puedo llevarle a un sitio y probarle, ofrecerle pruebas de que soy tan inocente como usted. Por amor de Dios, Donegan, sé por lo que está pasando. Lo que quiere es venganza, no violencia gratuita. Un castigo para el asesino de su familia. Está bien. Le doy esa oportunidad. No, Steve, no. Es un truco. ¿Un truco? Solo quiero demostrar que soy completamente inocente. ¿Ese helicóptero es suyo? Sí. Muy bien. Saldremos de aquí los tres. Subiremos al helicóptero y partiremos. Si alguien interfiere, usted será el primero en lamentarlo. Vamos. Vamos. Iba usted a darme pruebas. No hemos venido hasta aquí a oír la historia de su vida. Lo siento. Creo que usted sabe que tengo un empleado llamado Tums. ¿No es así? Tums. Parece que nos acercamos. Su tarjeta de crédito era de intento. ¿Está Tums ahí? Que venga a mi despacho. Ah, dígale que se traiga la chequera. Usted piensa de mí que soy un canalla. Si yo, al igual que usted, hubiera perdido a toda mi familia y viera que todas mis ilusiones han quedado en nada, sería tan proclive como usted a querer matar al culpable. Quizá más aún. Ah, Tums. Señor Donegan. Este es mi señor Tums. Uno de mis más acreditados contables. No es él. No es el mismo hombre. Es otro hombre. Tums, ¿quiere sacar su cartera y mostrársela al señor Donegan? Llevará usted su permiso de conducir y alguna otra identificación, pero desde luego no la tarjeta Eurotrav. ¿Querrá explicarle al señor Donegan lo que sucedió con ella? Me la robaron en París. Cuando estuve allí, hará cosa de un mes. Vea el informe de la policía de París. Con la fecha, claro. ¿Qué hay del profesor Ferenghetti y de la fórmula? Estimada señorita, la Char Capital es mía. Una gran empresa. Demasiado próspera como para tener que recurrir a poner bombas a la comunidad científica. ¿La conoce usted? ¿Quiere decir que no le interesa? La fórmula la tengo yo. Ah, Tums, por favor, abra el libro de cheques por la página correspondiente. ¿Qué le dice eso, señor Donegan? Un cheque para Ferenghetti por dos millones. ¿Y la fecha? ¿Las fechas de antes y después del cheque? El día después del accidente. Exacto. Gracias, Tums. ¿Por qué no se le dio el cheque en mano? Se dispuso que cuando llegase a Nueva York, tendría fotocopia de la transferencia. Supongo que querría dar una última oportunidad a Fenway de mejorar su oferta. Pero ya no pudieron. ¿Quiere decir que fue desleal con Fenway? Me temo que sí. Astucia. Pero no es un crimen. Son los negocios. De todas formas, le pagaban poco. Si se quiere contar con la lealtad de una persona, hay que ser generoso. ¿Quién le iba a dar a usted la fórmula? Un agente de Nueva York. Y aquí, simultáneamente, daríamos el cheque a una persona designada por el profesor. Nadie confía en nadie. Un momento. Espere. ¿Cómo saber que no ha amañado todo esto desde que salimos juntos? ¿Incluido el informe de la policía de París? ¿Se cree que soy el mago de Oz? Desde luego, hay un responsable de que ese avión explotara. Yo también he sufrido pérdidas. Usted ya habrá comprendido que de ninguna forma me interesaba ese accidente. Pero usted dirige la American Insurance Company en Dublín. ¿Es esa la razón de que siga nadando contra corriente? ¿Por qué enemistarse con la persona que le ha llevado a la cumbre? ¿Para marcar su propio gol? Así que Inten son los amos. ¿De qué se asombra? ¿Por qué autorizó usted un cheque de 50.000 dólares para mí como bonificación para un viaje alrededor del mundo? ¿No podría deberse a simpatía por usted? O a que deje de hacer preguntas. Mire usted, si yo hubiera querido eso y si fuera tal como me define la señorita Leighton, me hubiera sido mucho más fácil despedirle. ¡Qué gran respuesta! Cuatro también es una buena respuesta a dos más dos. Señorita Leighton, lo siento por su manuscrito, pero es una calumnia. He tenido que gastar dinero en hacérselo ver a los editores. Siete personas murieron cuando usted compró la Seraton Oil hace diez años. No puedo tardar años en cerrar un trato. Siempre que hay una fusión muere alguien. Pero yo no inventé el accidente de la muerte. ¿Ha pagado usted a determinados dictadores africanos? Desde luego. Al igual que otras naciones occidentales. ¿Se considera usted una nación? Soy más grande. Y me administro mejor. Candy. Vámonos. Steve, espera. No estoy loco. Es imposible bañar esto en tan poco tiempo. Podía haberse lo figurado. No. Entonces, yo estoy loca. Sí. Quiero expresarle que lo siento mucho. De verdad. Quemaré todo lo que he escrito. Por fin lo ha dicho, señorita Leighton. ¿No quieren quedarse a cenar conmigo? No, gracias. Voy a disponer que mi helicóptero los lleve de vuelta. ¡Córcega! ¿Pero qué hay en Córcega? Mi padre. Se retiró allí después de la guerra con un grupo de excombatientes de la Segunda Guerra Mundial. Todos eran comandos y se llevan muy bien. Viven juntos desde que murió mi madre. Parece algo excéntrico. No, en realidad no. Sobre todo cuando se les conoce. Thornton Doregen. Tiene mucho en común. Sobre todo por su guerra contra los nazis. Estoy deseando verle. Porque todo ha sido muy duro. Me refiero al accidente. Me gustaría conocerle. Sí. En fin, que tengas buen viaje a Londres. Te veré cuando vuelvas. No sé qué haré. No sé qué voy a emprender ahora. Tanto tiempo con este asunto. Sí. Bueno. ¿No habrá algo interesante en Córcega? No. No quiero que vengas conmigo. Pues voy a ir. Me voy a Córcega. No, no irás. Sí voy. Iré. Está decidido. No puedo cambiar de idea y no gustarte nada. Escucha, voy a Córcega porque me apetece. Es todo. Me apetece. Mujeres. Está bien. Cómprate tu billete y lleva tu bolsa. De acuerdo, Lore. Dame la bolsa. Cintia. 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 Se parece mucho a Cintia, hijo. Sí, desde luego. No, 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 no. Es demasiado pronto. Claro. No quiero. Claro que no. Sigue rodeado de tu panda de abuelitos, supongo. No te lo creerás. Pero en una pelea les gano a todos ellos. Todavía crees que aguantas 25 asaltos, ¿no? Te faltas al respeto, ¿eh? Ya sé, ya sé. Sois guerreros. Me recuerdos son mejores porque al ser extranjero ellos me aguantan. Lo que les molesta es esa nueva fábrica de perfume que están construyendo allí. ¿Por el olor? Y otras cosas. Porque ahora vienen muchos extranjeros. Y nos quitan nuestro espacio. Te chocas con ellos, están ampliando el hotel y todo es demasiado civilizado. Ya no es lo mismo. Y no les gusta. ¿Y a ti? Yo también lo odio. Esta era una cala agradable para bañarte. Tenía un lugar para sentarme en la tarde de mi vida, escuchar el sonido del Mediterráneo y ver rostros del pasado. Rostros que recuerdo con toda claridad. Sus cicatrices y también su valentía. Ya. Pronto empezará a funcionar y arrojará humo a su alrededor. Pájaros muertos, peces que no podrán respirar, gente dando vueltas y soltando la porquería de sus pulmones. Mis viejos compañeros. Están muy enfadados y con razón. ¿Dónde está tu chica? Mi chica? Yo no... Ahí viene, ahí está. Eh. Hola. Respira honda, por favor. Steve, allí hay una fábrica de perfumes. Sí, estábamos hablando de eso. Es propiedad de Intent. Como todo. ¿Pero qué nos importa eso? Steve, en el hotel hay un hombre que acaba de llegar y creo que trabaja para Han. Está al cargo de la seguridad. Con él hay otro hombre que se llama Tums. Sí. ¿Qué? Está aquí. Aquí. Rio, no... 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 Dios mío, Steve, lo tienes. Seguro que querréis venir conmigo esta noche a una pequeña reunión protesta por la fábrica. ¿Asistirá el capo local? Bien. Dílo, si él no osa ir a la fábrica este día, yo obtendré una palabra en esta otra oferta que él ve de mí. El capo dice que aceptará tu oferta de asistencia para el asunto de esta noche y respecto al otro, cumplirá el trato. Trato, yo le ayudo a él y él te ayudará a ti, pero tiene que mantener su palabra en el otro. Dale la mano, mantendrá su palabra. Está bien. ¿Capo? El tipo ese de la seguridad, Tums, vendrá a usmear y sabrá que has estado aquí. Cuento con eso. Se lo dirá a Han. Han sabe que eras un boina verde. Se lo imagina, supongo. ¿Sabes una cosa, papá? Esta será mi tarjeta de presentación. Han sabrá que voy a por él. Ha matado a nuestra familia, pero le cogeré. ¡No España! ¿Valrá? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Suscríbete! Medwin, sé que sabes el número. Así que coge el teléfono y llámale. Estás muy excitado. ¡Llámale! Si tiene interés, yo tengo la cartera con los papeles que busca. Te estás volviendo loco, ¿lo sabes? Dile que quiero dos millones de dólares americanos en billetes en una cartera. No sé de nadie. Que se llame Gray Harrison, te lo juro. Dile que quiero verle personalmente o no hay trato. Mañana a las ocho en la Catedral de San Patricio. A las ocho. A las ocho. Está bien. La Catedral de San Patricio 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 ¡Gracias! 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 Y ahora, chico, aparta las manos de la cartera. ¡Gracias! 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 ¡Qué tonterías, señor Doniger! ¡Qué inocentes! ahora tengo que abandonarle ya sabe lo que debe hacer Tums manténgale aquí una hora y media hasta que me haya ido lejos luego puede completar el trabajo para el que ha estado pidiendo permiso tan insistentemente durante los últimos diez días sabe todo esto no tenía por qué ocurrir no deberíamos haber sido enemigos yo no tenía nada personal contra su familia se lo aseguro todo fue un estúpido accidente gracias por ver el video padre y y y y ¡Gracias! El señor Han, ¿verdad? Sí, por supuesto. Debe disculparme, pero voy con mucha prisa. Pertenezco a la policía irlandesa. Bien. ¿De qué se trata? Podría pasar por la oficina, si no le importa. Es solo un momento. Por aquí, por favor. ¿Son suyas estas carteras, señor Han? Sí, por supuesto. Ya, ¿y el contenido son objetos personales? Sí, claro. Bien. Quisiera que fuera tan amable de... Caramba, una gran cantidad de dinero. ¿No le parece? No tanto. Es dinero que necesito. Lo traje a Irlanda esta mañana y he declarado hasta el último pení que puede comprobarlo en control. Sí, ya lo he hecho. ¿Y... la otra cartera, señor Han? Documentos de la empresa. Ah, ya, bien. Si tuviera la amabilidad de... Gracias. Ah, sí. ¿Qué? Heroína. ¿Qué quiere decir con heroína? Que eso es lo que es, señor Han. Recientemente ha entrado de Córcega un lote enorme. ¿Córcega? Ah, entiendo. ¿Usted se dará cuenta de que esto es un montaje? No, no, señor Han. Yo le he oído decir que estas carteras parecen que contenían sus objetos personales. Sin embargo, estoy seguro de que podrá hacer una declaración satisfactoria en la comisaría. Por favor, venga conmigo, señor Han. Mire, inspector, soy un hombre muy ocupado y muy rico también. Yo no necesito hacer cosas como esta. Tampoco necesito publicidad de esta clase. No podríamos arreglar esto entre los dos, de hombre a hombre. ¿Por qué no se lleva esta cartera y la heroína? Bueno, yo cogeré mis documentos y me iré. Y no diremos nada de este asunto. Y este ha sido su segundo gran delito del día, señor Han. Sí, señor. La pasada noche en cuanto hizo su maleta, me pidió que le mandara la correspondencia al Hotel Mont Brandon de Trulli. Espero no haber hecho mal diciéndose. No se preocupe, no oirá una palabra de reproche. Acaba de irse. Ha seguido por el camino que atraviesa la montaña. Creo que iba a pescar por la ropa de color verde. Gracias. 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 Bien, desplegaos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiere ponernos nerviosos. Vamos. ¡Idiota, has disparado a Grossman! ¡Donnegan, ríndete! ¡Da la cara y haremos un trato! ¡Donnegan! ¡Puedes cambiar de nombre y volver a América! ¡Diré que te hemos enterrado! ¡Qué opinas! ¡Buenas! 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 Bien, asunto arreglado, Steve. Ya tienes a tu pez de aguas profundas cogido del anzuelo y preparado para la sartén. No te vuelvas a meter en el agua, amigo. Espero que lo veas por ti mismo. Yo, en tu lugar, me apartaría de todo esto. Además, ya no está en nuestras manos. Ahora no, amor mío. No, amor mío. No, amor mío.